Porque no nos engañemos, Daniel Sancho, si nos tentas a que se demuestre lo contrario. En un juicio justo, con todas las garantías, y en que el tribunal correspondiente, que será la audiencia provincial, aquí se llama Provincial Court, vea las pruebas del fiscal y nuestras pruebas. Evidentemente, la fiscalía todavía no tiene las pruebas últimas de la policía, ya en 15 o 20 días nos darán traslado y ahí a trabajar.